¿Todavía Chivas tiene el rollo este de que son puros mexicanos? Sí, todavía. Bueno, acaban de traer un portero español, pero le encuentran la nacionalidad en donde... Desde que el tatarabuelo fue mexicano y le encuentran la nacionalidad. Vino a México en 2002. Sí, ándale, ándale. Es algo así. Comió taco y es mexicano. ¿Qué opinas de eso en los clubes? De los extranjeros. Ajá. Yo siento que está bien porque la verdad pues tiene que jugar el que esté en mejor momento. Y a lo mejor te exige a ti un poco más ser como ellos o llegar a ser como ellos. A lo mejor ellos también en sus países tienen diferentes formaciones. Por eso tienen un mejor físico o mejores conceptos de cómo defender, cómo atacar. Pero a la vez creo que también se debe apoyar porque en México hay muchísimo talento en el deporte. En especial en el fútbol, que es el deporte que más se juega. Y creo que también se tiene que dar la oportunidad y empezar desde chicos a formar jugadores. No sé, desde los 14 años que es cuando se debe empezar a formar un jugador. Y de empezarle a meter en la cabeza qué es lo que quiere, si quiere jugar o no. Creo que es algo que se debe implementar más en México y que no se hace en todos los equipos. Se hace a lo mejor en cinco equipos lo hacen muy bien, pero se debería de hacer en todos los equipos. No siento que lo están haciendo correctamente. También por lado de la corrupción, ¿cómo te ha tocado ver eso? Nunca me ha tocado. ¿Escuchar de nada ni nada? He escuchado que sí piden dinero para debutar, para estar en Fuerzas Básicas. He escuchado, pero de que del amigo del amigo. No he escuchado de un amigo directo o que a mí me hayan dicho, no, jamás. O sea, no sé si fuiste el único con el sueño. O sea, si fuiste en solitario con el sueño o fuiste acompañado de gente que también estaba buscándole por el fútbol. O sea, en el mismo equipo. Ah, sí. Sí va más gente, pero no, jamás. Jamás le tocó nada de eso. No, en Tigres no. A lo mejor es de repente gente que le toca hacer directivo de Fuerzas Básicas o algo así. Y ellos son los que se aprovechan de esas cosas, de los muchachos. Es decir, hay muchachos que no tienen la posibilidad económica con sus papás. Y no pueden, por eso dejan el sueño y por eso se dice. A lo mejor antes se daba más. Ahorita yo siento que muy poco, si no es que nada. Bueno, yo creo. Te digo porque el señor Juan Day Vasos que te mencioné. Su hijo estaba en clubes nacionales y le pedían 300 mil pesos para debutar en primera. Para debutar. ¿Y cuántos años tiene su hijo? No sé, pero ya... ¿Y no dijo qué club? Creo que es de nuestra edad. No, no me acuerdo el club específico, pero así me contó así como que su carrera, que estuvo en América, que estuvo en Mazatlán creo. Ah, ok. Entonces le pedían en un momento 300 mil pesos para debutar en primera. Y ahí fue cuando él dijo, no, la verdad es que no. Claro que no. Sobre todo porque también quitaron el descenso y el ascenso. Que no sé cómo la hayas dividido tú. No me acuerdo en qué año se implementó esa regla. En el COVID justamente. En el COVID, justamente cuando estabas tú en... Sí, cuando estabas yo en Tigres. Que también es algo que se me hace pésimo, o sea... Sí, no mames, qué cochinero. Sí, quita la exigencia en un club, en un club de... Tanto de primera como de ascenso, bueno, de expansión ahora. Porque pues ya no... Sí. Ya no tienes ese sueño. Yo creo que ha de ser muy bonito ascender con un equipo. Y ha de ser muy feo descender con otro equipo. O sea, de primera a segunda división. Entonces, en primera se tiran a la maca, se relajan. Porque pues no descienden. Antes del COVID, me acuerdo que todos checando la porcentual. Que Chivas, que la primera vez que iba a descender. Que cuando descendió Jaguar. Y decía, sí, es algo... A lo mejor sí, pues a ellos no les conviene perder dinero. Pero es algo bonito del fútbol. Es algo que se ve en todos lados menos en México. Es importante también para que sepan lo que tienen que hacer. Claro. Para salir adelante en vez de nomás firmar contratos entre clubes para amañarse en la primera división. Pagar una multa y ya con eso tienen. Sí, saludos a la América. Sí, la verdad lo veo horrible. Pero no sé también qué tan complicado sea mentalmente para un jugador en segunda división. No, no es... O sea, a ti te tocó ya estando en Tigres, ¿no? En Tigres, estando en Tigres. Entonces, también como Tigres no tenía problemas de descenso. No es como que se haya hablado tanto. Sí decían, o sea, todos dicen que es algo que no se debería de hacer. Pero sí, casi no se hablaba de eso. Y... ¿No había limitaciones por parte de las directivas para no hablar de eso? No, pues es que uno mismo ya sabe que a lo mejor si habla de eso se quema y entre los directivos pues ya lo hacen por algún lado. Ajá, sí. O no sé, los más poderosos, Guiñac te podría decir, él sí puede dar su opinión y nadie le va a decir nada jamás. Sobre todo porque Guiñac tiene una mentalidad en el fútbol muy... No, tiene una mentalidad increíble. Muy honesta, muy humana, muy limpia. Sí, sí, sí. Como que él dice lo que piensa y no hay problema. Pues creo que una vez lo escuché hablando de que a él le gustaría hacer sus fuerzas básicas, ¿no? O dirigir o algo así. ¿Lo ha escuchado? ¿Él le gustaría? Creo que en un... con Franco Escamilla creo que lo escuché. Ah, ok. Que a él le gustaría formar parte de... como de las nuevas generaciones de instruirlos o cosas así. Ok. Y estaría bien, o sea, con toda su experiencia en fútbol europeo que pueda aportar a México, estaría increíble que gente así se viniera para acá a México. Sobre todo porque también como extranjero pues se suele decir que aquí vienes a tranquilizarte y... Ajá. Sí, a descansar, a retirarte. Sí, es como que voy a México y ahí nos vemos y a celebrar y todo. Saludos, Ronaldinho. O sea, andan a dejar. Ajá, pero Guiñac no. O sea, Guiñac vino y pues ya Tigres ya se pinta para hacer... Pelear por el cuarto lugar de los mejores equipos de la historia. Sí, ya de los más grandes de México. Sí, la mentalidad que tiene de nunca... Siempre ganar, siempre ganar. Ya desde la edad de Cristiano yo creo 37, 38 años y sigue jugando a un nivel muy bueno. No es como que allá me voy a la MLS porque en la MLS también es un torneo que es similar. Que los jugadores ya lo ven de retiro. Pero en la MLS la diferencia es la afición. O sea, siento que allá no viven el fútbol tan intensamente. Sí, sí, sí. O sea, no va por la calle alguien y le menta a la madre a un jugador cuando pierde el equipo. O sea, puede salir tranquilamente. Sí. Pues Messi ahora que lo voy a hacer según que en el súper en Miami que le hacían caso. O sea, no... La gente allá no vive tanto el fútbol. Sí, es... No es tanto... No son apasionados. Allá que es béisbol, América. Bueno, todo, ¿no? Sí. Básquetbol, béisbol, América. Que todos casualmente son campeones del mundo en Estados Unidos. Que se hace una burla. O sea, es como... Ah, mira, somos campeones del mundo en Estados Unidos. La serie mundial, ¿no? Sí, como... La serie mundial de dónde, güey. Ya sé. Es una... Es una absurdez. Pero sí, la MLS sí también está muy ligada. Ah, voy a mi retiro básicamente. Y está creciendo muy bien. La verdad, yo creo que en cinco años ya va a ser... Mejor que la MX. Que MX. Por mucho. Y la selección ahorita... No, ahorita la selección ya es mejor que la de México. La verdad. Sí, porque ellos sí le están invirtiendo las fuerzas básicas y todo eso. Sí, y los dejan ir. A Europa fácil, no como aquí. No sé. Yo creo que Estados Unidos tiene 40 jugadores en Europa. Y México que tiene 8 jugadores en Europa. No sé, la verdad. Desconozco. Pero Estados Unidos sí tiene mucho más que México. Y aparte, porque el mismo negocio de México... Quieren venderlos muy caros a los jugadores cuando van a Europa. Sí, pues, Lainez, ¿cuánto costó de...? No sé, bro. Como 10 millones. No sé. Cuando salió fue directamente al Betis, ¿no? Al Betis, ajá. O estuvo en el Braga o eso fue ya después del Betis. No, eso fue después. Ok. Primero al Betis. Ror Jiménez. No, Ror Jiménez. Lainez. Lainez. Así ya. Mi mamá dice que Lainez parece Cuyo. Y me da mucha risa. Lainez costó Real Betis. Desembolso. 15 millones. 15 millones de dólares. O sea... Y para que haya jugado, no sé, 10 partidos en total. No tuvo tantos minutos. Y luego fue al Braga. Sí, tuvo su recorrido. Y luego regresó a Tigres. Y la primera... Me da mucha risa que la primera pregunta que le hicieron... Después de ganar el campeonato. Sí, sí, sí. Sí, fue como que... Innecesaria. Súper innecesaria. Realmente innecesaria. ¿Consideras que fue un fracaso tu etapa en Europa? Sí, que es lo que menos pensaba ahorita. Sí. Bueno, en ese momento. Ajá. Es como... ¿Por qué? Pero no sé si haya algo de mentalidad o de la cultura del fútbol en México en el que el futbolista ya no tiene esa garra por ir a Europa. Porque pues lo vimos mucho con Alexis Vega. Que dijo que no quería ir seis meses a Europa a probar. Sí. Porque aquí estaba muy a gusto y ahorita en la MX ya lo están. Sí, claro. Porque en México, repito, tienen unos sueldos exageradamente altos. Entonces dicen, estoy en México, mi casa, soy una estrella aquí, todos me conocen. ¿Para qué voy a Europa? A batallar. A un sueldo menor, a donde no conozco, donde el idioma me va a costar mucho trabajo. Donde voy a estar lejos de mi familia. Entonces, por eso el jugar mexicano se tira mucho a la maca, la verdad. No... Prefieren no salir a Europa. Yo respeto mucho, por ejemplo, a Luis Chávez, el que está en Rusia. No se fue a un gran equipo. Orbelín también se fue a... ¿A dónde? A Genk. ¿Grecia? No sé si Grecia o... A ver. El Genk se llama el Genk. El Genk. Genk. Atenas. Orbelán. Jurista mexicano. Atenas. Sí, Grecia. Sí, Grecia. Y le está yendo bien, ¿no? Tengo entendido. Sí, le está yendo bien. Y a lo mejor está ganando, no sé, la mitad de lo que gana aquí. Pero, pues, estás en Europa. Ya en dos años, si quieres dinero, te vas a Europa. Y en dos años vienes a cobrar mucho más de lo que cobrabas cuando estabas aquí. Y, por ejemplo, Luis Chávez, yo se lo admiro mucho porque él tuvo que pagar todavía su cláusula. O sea, su dinero pagó su cláusula para poder ir a Europa. Digo, no, esas son las ganas y ojalá que le vaya muy bien. A lo mejor ya está un poco grande para ir a Europa. Pero, nunca está de más, ¿no? Pero, sí, no, no. Tampoco es que esté muy viejo, pero... Digo, Echua cuando se distiene y sigue en el lanzamiento y le sigue yendo bien hasta cierto punto, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita, no sé, en la nueva temporada con el nuevo entrenador, al parecer ahí andan especulaciones de que va a cambiar. Creo que sí va a cambiar. Pero creo que fue el mejor jugador del equipo la temporada pasada, ¿no? Ah, sí, sí, lo querían mucho. Y es como que, pues, ahí está. Y está bien, como portero tienes que irte a un equipo así, pues, para que te lleguen y ser la estrella. Que de 18 balones tapes 16, 17 y ya eres la estrella. O sea, a lo mejor es imposible tapar todo siempre. Pero está bien que se haya ido a esos equipos. Bueno, pero ya está grande también.